Señor, yo quiero abandonarme Como el barro en las manos del alfarero Toma mi vida y hazla de nuevo Yo quiero ser, yo quiero ser Un vaso nuevo Señor, yo quiero abandonarme Como el barro en las manos del alfarero Toma mi vida y hazla de nuevo Yo quiero ser, Señor amado Como el barro en las manos del alfarero Toma mi vida y hazla de nuevo Yo quiero ser, un vaso nuevo Toma mi vida y hazla de nuevo Yo quiero ser, yo quiero ser Un vaso nuevo Toma mi vida y hazla de nuevo Toma mi vida y hazla de nuevo